Buenas gente, trayendo nuevos productos aquí en la oficina. Contadme un poquito Javi. Este producto lo tenemos ahora para el invierno, que hace frío. Es un producto de fabricación manchega, con la normativa A+, sacos de 15 kilos. Y lo más importante, un servicio a domicilio, que te llevamos los sacos que necesites a tu sitio de estar. Todo esto, el saco que lo tenemos en precio de 5,50 el saco, puesto en destino. ¡Adiós!